La economía de Petro Limitantes Visión sindicalista sobre salario y mercado laboral Incomprensión de importancia de la acumulación de capacidades y capital humano Por Ricardo Chica para la revista Portafol La buena voluntad de Petro para aliviar nuestras aterradoras pobrezas e inequidades es innegable Pero la debilidad de su economía Petro's economics, no la situación Limita enormemente sus esfuerzos Cinco aspectos así lo señala Primero, su dicotomía maníquia estado-mercado Segundo, su visión sindicalista sobre el salario y el mercado laboral Su incomprensión de Tercero, la importancia de la acumulación de capitales y capital humano E institución organizacional Cuarto, del capital productivo frente al financiero Y quinto, y de las expectativas empresariales Primero y quinto, Petro se declara seguidor de Mazzucato y Keynes Pero no entiende bien los puntos centrales de ambos La partnership, estado-empresariado trabajando fusionados hacia un objetivo La cual muestra obsoleta la dicotomía de Petro Es central al planteamiento de la primera Y el papel pivotal de las expectativas empresariales como determinante de la inversión Y consiguiente de toda la dinámica del sistema Lo es al del segundo Petro vive en el siglo pasado Ni siquiera porque los milagros económicos del siglo XX Alemania y Japón y Neasítico Estuvieron caracterizados por esas instituciones cooperativas Su obsesión por estatizar para superar las fallas de mercado Desconoce la no menos importante falla gubernamental Ejemplo, corrupción en el sistema corcho Y manifiesta su prejuicio militante anti-empresariado Y erosiona esas expectativas con sus grandilocuentes declaraciones 3 y 4 Como Petro no entiende lo dispensioso y costoso El proceso de acumulación de capacidades En las organizaciones e instituciones Empresas, unidades, aprendizaje colectivo Creo que todas estas se pueden crear de la noche a la mañana Para un manejo gubernamental del sistema de salud Y desconoce la gravedad de que el capital financiero internacional Se tome a empresas del sector productivo nacional En las cuales se han acumulado una masa enorme de ellas La reforma corcho supone que de la noche a la mañana Las instituciones regionales y locales Se convertirán en concentraciones de funcionarios prístinos Y capacitados técnica y administrativamente Y finalmente 2. Concentrarse en el salario mínimo en un país en el cual Dado que las dos terceras partes de su fuerza laboral Están marginadas a la informalidad Su formalización de empleos son prioritarios La del salario mínimo es una perspectiva reduccionista Como lo es de la formalización secreta En forma normal, rigidizando el mercado laboral Y no creando las condiciones para el crecimiento de las empresas Lo cual desconoce que lo que se lograra con eso Esforzaron muchas empresas, especialmente pequeñas A prescindir de trabajadores que no pueden sostener En las condiciones exigidas En todos los casos se trata de una ideologización De los mecanismos económicos subyacentes Que debilitan dicho esfuerzo El problema del populismo Que simplifica complejos problemas En forma efectivista para movilizar a las masas populares Los primeros perjudicados por intentos que Por las confusiones en sus fundamentos económicos Resultarán inefectivas Incluso pueden ser perjudiciales para ellos Los primeros perjudicados por intentos que no pueden ser Los primeros perjudicados por intentos que no pueden ser Los primeros perjudicados por intentos que no pueden ser